Por la perversión que se genera. ¿Por qué? Porque un negocio tiene que ser negocio. Y aquí Durango somos de los estados con más desempleo. Los que estén ubicados en una ruta político-electoral pues es válida también, pues es una lucha de partidos. Explotación de personas, porque eso no lo podemos permitir. Si los familiares no pueden hacerlos trabajar, pues es casi imposible, tan imposible de nosotros hacerlos que trabajen. Inocentes pagan por pecaminosos, pérdidas millonarias, gobierno injusto, magisterio descontento. ¿Qué hace plantón? En la capital del país, por la zona de reforma y monumento a la revolución. Ya por casi dos años, pero el que sufre las consecuencias de ese plantón, pues no es el gobierno. ¡Ay maestros! Los paganos son los empresarios. Pérdidas por dos mil trescientos melones, que no es nada poco, es mucho, mucho. Y ya se hartó el presidente de Canacope, Gerardo López Becerra. Son dos, han sido dos años de permanente afectación y castigo en la zona de monumento a la revolución, como en la zona de reforma, que sí se requiere ya poder tener un recurso a fondo perdido. Tú imagínate si todos me pidieron lo que tú, pues no hay dinero que alcance. Si se acabó, se acabó y ni modo. Me gustaría que los maestros encontraran una manera de castigar, pero al mismo gobierno, y no a los empresarios. Luego, ¿qué por qué no hay empleos? ¿Qué por qué no crece la economía? Pues no le peguen, déjenla florecer. Aquí en Durango, Titlán de los Alacranes, la Coneval lanzó sus cifras de pobreza. Y José Antonio Ochoa, secretario del PAN, tiene su veredicto. Los cifras de Coneval, cada quien la puede interpretar de la manera que quiere, pero la realidad es que dos millones de mexicanos son más pobres, de que hay un poco crecimiento económico, de que vemos un futuro incierto con este gobierno periodista de Enrique Peña Nieto. Por favor, licenciado, ¿de qué futuro habla? Exacto, cada quien la interpreta como quiere. Y José Antonio la interpreta así. Y el dirigente estatal del PRI, Manuel Herrera, la interpreta así. Pues bueno, yo creo que ellos traen una política electorera, una política, hablan con el tema buscando elecciones y nosotros estamos pensando en buscar desarrollo. No se desanime. Si no me desanimo, lo que pasa es que me da coraje. Pues sí, sí, hay que buscar desarrollo, pero no nomás hay que buscarlo, hay que encontrarlo. Y sí, 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 no es fácil. No, 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 nadie dice lo contrario. Pues buscando el desarrollo y ni modo que no busquen el tema electoral todos los partidos. Para eso están los partidos. ¿Qué se hacen? ¡Separen, señores! ¡Separen! Pues en días anteriores, el juez municipal Juan Mejorado Olagues hablaba de tambitos y no hablaba cosas buenas. Hablaba de explotación a los beneficiarios que comen allí gratis. Que por ahí se les estaba obligando a recolectar chatarra, fruta, ropa, que posiblemente por ahí se le envía a la líder. Pues dijo Rosa Andrea Marina Mendía Oseguera, presidente de la Asociación Tambitos, que qué juez tan imaginativo, que de dónde se le ocurre, de dónde. Y si se le ocurre, que de veras investigue, decía Rosa Andrea Marina Mendía Oseguera. El señor no nos ha venido a visitar, ni siquiera nos han mandado un citatorio, algo para tratar de saber nuestra versión, que se me hace de antemano discriminativo, porque tú estás escuchando nada más una parte de la problemática, pero no ves la otra parte, no la escuchas. Tendremos que investigar. Pues los funcionarios critican a tambitos. El caso es que la policía no encuentra a dónde más llevar a los indigentes, adictos. La misma policía llegó con uno, en frente de nuestras cámaras. Por un lado dicen una cosa y por el otro lado es otra. Pues qué estamos haciendo, hombre, ¿verdad? Cuando ella llegue va a creer que yo soy tú y que tú eres ti, que tú eres ti y que yo soy tú. ¿Me entendiste? Nada. Ni yo tampoco, pero nos va a romper el... A mí y a ti. No, 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 no.